¿La edición independiente es una decisión que tiene que ver con lo artístico o simplemente se fue dando de esa manera? Es un todo. Empezamos haciendo esto así con mucho esfuerzo, mucho cariño y llegó la hora de editar nuestro primer disco en el 2007. Nos encontramos con lo que proponían los sellos que era una cosa muy dispareja en cuanto a regalías y que ellos se quedaban con tu material. Entonces decidimos emprender la independencia. Hoy en día, Pirata todavía habla de un mercado de música que no se vincula a veces de la mejor forma para con el artista. Es nuestra bandera, ¿no? La independencia hoy en día es llevada a todos los rusos. También seguimos siendo independientes y queremos ser lo más que podamos con la venta de discos, con la venta de entradas. Se puede ser pro, se puede apuntar a un montón de cosas, se puede sonar bien, se puede ser coso y se puede también tener una muy autogestionada. Como que algunas cosas dentro de este sistema no querés formar parte, pero a su vez estás inmerso en esto. Y cómo hacés para funcionar lo más consecuentemente con lo que creés. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que te va a disparar. Son claros, hay un concepto en Se Está Complicando, hay un concepto en Juan y el Surcando es otro. Pero que al fin y al cabo siempre lo que digo es el mismo, ¿entendés? Solo que de distintas maneras se necesito comer, pero... La postura es el discurso general. Eso es lo... Y ese discurso que se ha rido al escenario es el que yo tengo que hacer cada reunión, en cada encuentro, ya sea con productores, con empresas, con los de fuera, de que la banda, de que hay cosas que hace, cosas que no, cosas que puede llegar a realizar, cosas que no. La banda, lo que conlleva la banda, los momentos, a mí me gusta mucho todo eso, el contexto, lo que las bandas transforman a la gente, lo que ayuda a la música a cosas. Como artista me parece que está buenísimo poner tu talento arriba de las cosas que a vos te parece que está bien. Entonces, en ese sentido me siento representado por la banda, y que apoya las causas que yo me siento que hay que apoyar. O de que alguien levante la mano en un ensayo y diga, che, vivo, está pasando esto con tal cosa, con la mega minería, por ejemplo, tengo ganas de hacer algo, no me quiero quedando con los brazos cruzados. Lo que me acuerdo que era una situación que todos nos sentimos representados y que me dijeron a yo, bueno, andamos con la guitarrita y lleva a alguien más, y fuimos los ocho, los nueve, pero por una cuestión de gol, los nueve queremos estar ahí. Todos estar tirando para una misma cosa, todos estar enfocados así como en la música y en lograr lo que, o sea, tener un objetivo, ¿no? Está buenísimo ver que tus compañeros de banda también, vos, estamos todos con la camiseta puesta, vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!